¡Hola! ¡Qué chulada! ¡Para mí de verdad! ¿Cuántos otros vídeos hemos estado? A ver, pues mira, yo creo que hemos estado... ¿Esto lo hicimos? Sí, te visito. Shibos también. La tortura, ¿no? Yo no. Tampoco, por supuesto, chantaje. El cerdito, un encantador cerdito. Sí. Que no gritaba nada. Estás la intuición, qué maravilla en Miami. Recuji, ropa pastilla. ¡Y todos! ¡Ay, ay, ay! Esta es de mis mejores amigas. Esta es de mis artistas favoritas. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la artista barranquillera Shakira, por sus redes sociales, acabó de publicar una historia en Instagram, donde acumula más de 88 millones de seguidores un video, en donde le muestra a su amiga Maite su más reciente colección de suéteres, inspirado en sus más íconas canciones con sus diferentes looks. El nuevo diseño viene inspirado en las mejores canciones que ha sacado la barranquillera, como Monotonía, Copa Vacía, TQG, La Loba, entre otros looks. La artista le comenta a su amiga que en cuantos de esos videos ha estado y su amiga Maite le responde que casi en todos y las dos mujeres se funden en un fraternal abrazo. Shakira, para él, es un secreto que es considerada una de las artistas más polifacéticas de toda la industria musical y desde su ruptura con su ex pareja, que por cierto, es lo mejor que le ha pasado en la vida, ha ganado miles de dólares, muchos premios y sus canciones han sido un total hit, que han ocupado los primeros puestos por semanas. Los MTV Video Music Hours 2023 Vimas están listos para ser una noche llena de representación latinoamericana y emocionantes momentos. Una noticia que ha causado revuelo es que la ícona, Shakira, recibirá el prestigioso premio honorífico Video Banguars Hours. Este logro marcará un antes y un después en la historia de los Vimas. Shakira será la primera artista latinoamericana en recibir el codiciado reconocimiento. De hecho, Shakira publicó el video en pleno ensayo, ya que podemos verla con la misma ropa que días antes había publicado una serie de fotografías con diferentes poses en donde invitaba a sus más fieles seguidores a adivinar de qué canción se trataba.